A continuación revisaremos internet lento, anuncios emergentes, contraseñas que han sido olvidadas, actualizaciones de software y eliminación accidental de archivos. Iniciando por internet lento. Estas son posibles razones por las que su internet podría estar lento. Una, puede tener muchas ventanas de navegación o incluso aplicaciones abiertas al mismo tiempo. Está lejos de su módem o enrutador de internet. Tiene un router de baja calidad o este necesita ser actualizado a un modelo más reciente. Múltiples personas están utilizando la misma red wifi o conexión inalámbrica simultáneamente. Hay malas condiciones climáticas y estas podrían estar afectando la conectividad de su dispositivo. Su dispositivo podría estar siendo afectado por un virus. Y está usando otras funciones como bluetooth, lo que puede provocar la ralentización de su dispositivo y por ende afectar su conexión a internet. ¿Cómo puede resolver algunos de estos problemas? Si hablamos de reducir las pestañas abiertas, cuando tenemos decenas de pestañas abiertas al mismo tiempo, nos puede resultar difícil gestionarlas todas. Cada página abierta consumirá recursos del sistema de nuestros dispositivos electrónicos. Uno de los mejores hábitos que podemos adquirir al navegar en línea es cerrar pestañas que no estemos utilizando. Esto aplica para desktop, laptops y dispositivos móviles. Hablemos del módem o enrutador. Tener muchos dispositivos conectados de manera simultánea a su red de internet requiere más ancho de banda. De allí que el internet, cuando múltiples personas están utilizándolo para diferentes fines, se haga muchísimo más lento. Programas de streaming como Netflix, por ejemplo, requieren de más megabits por segundo. Si muchas personas están usando la plataforma al mismo tiempo, esto ralentizará su navegación de internet. Si hablamos de conexiones tipo wifi frente a conexiones ethernet, los cables de ethernet, tenemos la referencia, este que está aquí es un cable ethernet, ofrecen velocidades más uniformes. Usted puede optar por usar un cable ethernet para obtener una conexión más estable. ¿Cada cuánto tiempo hay que cambiar el router de wifi para mejorar su velocidad? Se dice que routers viejos registran conexiones cinco veces más lentas en descarga y tres veces en subida, en comparación con un dispositivo nuevo. Considere hacer revisar su router si hay una diferencia notoria entre la velocidad contratada con su servicio de internet y la que usted está recibiendo. Experimenta detenimientos e interrupciones constantes en la visualización de vídeos o en sus comunicaciones multimedia. Su wifi se desconecta frecuentemente. De igual forma, puede avisar a su proveedor de internet si experimenta fallas como estas para que le puedan reconfigurar los canales de router e incluso actualizar el firmware. No obstante, si estos cambios no dan resultado, es probable que deba cambiar su router por otro nuevo si se han cumplido tres años desde su instalación. Beneficios de reiniciar el router regularmente. Desde total desconexión hasta una conexión lenta, esa solución será una de las medidas iniciales para solucionar este tipo de problemas. En términos de desempeño, reiniciar su módem de vez en cuando, una o dos veces por mes, por ejemplo, puede ayudar a mantener la confiabilidad en su red doméstica. Su proveedor de internet asigna una IP temporal, que es una especie de identificación en internet, a sus dispositivos, la cual puede cambiar en cualquier momento. Si su dispositivo no detecta el cambio, también provocará que su conexión se vuelva lenta. ¿Cómo reiniciar correctamente? Hay que tener en cuenta que no basta con apagar y encender inmediatamente el router. Si hacemos esto, realmente el reinicio no es efectivo, ya que el router tiende a almacenar información durante cierto tiempo en caso de fallas de energía eléctrica. Lo que debe hacer es mantener el router apagado al menos 30 segundos. No es necesario desconectar el dispositivo de la electricidad. Una vez pase ese tiempo, encender nuevamente y así se volverán a repartir direcciones IP entre los dispositivos que estaban conectados. Esta es una referencia de dónde se encuentra ese botón para realizar el reinicio de su módem o router. Dependiendo del modelo, es posible que lo encuentre en un lugar diferente, pero por lo general este es un buen lugar para buscar. También les quería mostrar estos puertos, que son los puertos Ethernet. Si usted tiene un cable Ethernet y desea conectar el cable de este dispositivo a uno de sus dispositivos electrónicos, estos puertos son los que usted puede utilizar. Anuncios emergentes. Estas pueden ser posibles razones por las que está recibiendo anuncios emergentes. Podría ser un tipo de ciberestafa causada por un sitio web o enlace poco confiable. Puede estar navegando en un sitio web no certificado e inseguro. Su equipo electrónico podría estar siendo atacado por un ransomware, que es un tipo de malware o código malicioso que impide la utilización de los equipos o sistemas que infecta. El ciberdelincuente toma control del equipo o sistema infectado y lo dirige de varias maneras, ya sea cifrando la información, bloqueando la pantalla y en este caso produciendo anuncios emergentes. Una referencia de un anuncio emergente negativo es esta que tenemos en la parte izquierda y a la persona le están preguntando si está seguro de que quiere salir antes de recibir un regalo gratuito. Recuerden si se ve muy bueno es probable que no lo sea tanto. Básicamente lo que están haciendo aquí es invitando a la persona a dar clic en una de las opciones para continuar y reclamar ese regalo gratuito que posiblemente llevará problemas a su dispositivo electrónico. Soluciones potenciales. Primero que todo, elimine programas maliciosos e inconvenientes de su dispositivo. Descargue escáneres de ransomware para que le ayuden a detectar y eliminar anuncios emergentes. Ejemplos de ellos son Bitdefender, Sound Alarm, Kaspersky y Acronis. Si tiene la posibilidad, reinicie su dispositivo en modo seguro para interrumpir potenciales ataques cibernéticos vía pop-ups. Cambie la configuración predeterminada de ventanas emergentes y redirecciones de su navegador web o aplicación. Hemos incluido dos imágenes en la parte superior derecha. Tenemos las opciones que usted puede usar cuando una ventana o notificación emergente se le muestra. Por ejemplo, tiene cuatro opciones en esta imagen de la parte derecha y dice nunca mostrar ventana emergente, solo con la pantalla encendida, solo con la pantalla apagada, siempre mostrar ventana emergente. Usted puede decir cuál de esas opciones es más conveniente y lo ideal es que trate de balancear este tipo de notificaciones porque no todas son maliciosas. Algunas tienen como finalidad indicarle que algo está siendo procesado en su sistema. Por ejemplo, cuando hacen una descarga desde internet, es posible que vean una notificación emergente que le indica que la descarga ha empezado e incluso el porcentaje de descarga. Hay que ser cuidadosos en términos de lo que muestra la pantalla cuando está navegando en internet para poder determinar si algo le beneficia o si algo no es tan útil para usted. Activar o desactivar las ventanas emergentes desde un teléfono o tablet Android, por ejemplo, si usted está utilizando la aplicación de Chrome, es una cuestión de ir a los tres puntitos que están en la barra superior de redirecciones, parte derecha. Luego puede ir a configuraciones. Debe haber un menú que se llame permisos y desde allí puede usar una opción que se llama ventanas emergentes y redirecciones. Se puede activar o desactivar ventanas emergentes y redirecciones para cuando usted esté navegando y toque en enlaces esto sea un poco más controlado. Contraseñas que ha olvidado. Si usted ha experimentado este tipo de problemas en el pasado, regularmente cuando se hace el reseteo de una contraseña se le envía un correo electrónico para que usted pueda recuperar sus datos efectivamente. Dentro de las soluciones potenciales para este problema en específico, tenemos que cuando se le presenta la opción olvide mi contraseña en la plataforma con la que usted planea iniciar sesión, use esta función para restablecer su contraseña y crear una nueva. Guarda sus contraseñas usando un método eficiente y fácil de recordar. Si utiliza un método de papel y lápiz, mantenga sus notas en un lugar seguro. Borre datos que ha usado en el pasado cuando nuevos usuarios y contraseñas sean confirmados por las aplicaciones que usted utiliza. Personalice sus contraseñas usando iniciales de frases que sean significativas para usted. Evalúe la efectividad de un administrador de contraseñas y considera obtener uno, TrueKey, Dashlane y LastPass. Por supuesto, no podemos hablar de problemas a los que nos enfrentamos como usuarios de Internet y de diferentes aplicaciones o sistemas en nuestros dispositivos electrónicos, sin mencionar las actualizaciones de software. Para ello, es necesario definir qué es un sistema operativo, este es un software que maneja el hardware y permite que funcionen todos los programas que tiene cargados en el computador, en el celular y en sus tablets. Algunos de los más conocidos para computadores son Windows 7 y 10, que es para Microsoft, Linux, que es un software libre que tiene diferentes versiones gratuitas, Mac OS, que es para Apple y en términos de celulares Android y iOS. En la parte izquierda va a notar los iconos asociados a cada sistema operativo, entonces como el nombre lo indica Windows es una especie de ventana, Macintosh y iOS es regularmente representado por la manzanita con la mordida. Android es una especie de robot y la parte de atrás o background es usualmente de color verde y Linux es un pingüino. Si se pregunta si es necesario actualizar su sistema, la respuesta es sí. Tiene que actualizar el sistema operativo para que los dispositivos funcionen correctamente. Las actualizaciones instalan mejoras en el funcionamiento y en la seguridad del software y permiten solucionar errores, vulnerabilidades y obtener nuevas funciones para sus dispositivos electrónicos. ¿Qué pasa si no actualiza su sistema operativo? Básicamente su dispositivo queda expuesto a fallas y vulnerabilidades de seguridad que facilitan no sólo el robo de información personal sino también la invasión de privacidad. Diferencia entre actualización y mejora de software. Las actualizaciones contienen cambios menores en el software del dispositivo mientras que las mejoras contienen funciones importantes nuevas. Cuando tenga la opción de realizar una actualización o una mejora verá las notas de la versión. Estas incluyen los detalles de los cambios en esa versión de software. Con cada actualización o mejora cambiará la versión del software. Con cada mejora cambiará la versión del sistema operativo. Estos detalles pueden encontrarse también en el menú de configuraciones bajo el nombre de Acerca de. Esta es una referencia de cómo se vería ese menú de configuraciones para encontrar Acerca de. En este caso está en la parte inferior y dice About y esta es la opción para computadores tipo Windows. Recuperar archivos borrados por error. Noten que en las imágenes hay una que le está confirmando si usted quiere borrar ese archivo y esto es común que suceda. Cuando se va a borrar algo es probable que se le confirme antes de borrar eso definitivamente y esa es una manera en la que usted podría hacer eso seleccionando en la palabra para cancelar. Entonces mucho cuidado a esas notificaciones que le aparecen para que usted pueda decidir si esto es un error o si realmente es algo que está haciendo con un propósito. Revise su papelera de reciclaje. Esta si bien es la opción más simple es la opción más práctica porque no tendrá que hacer un largo procedimiento para recuperar sus archivos. Solo asegúrese de no tener la configuración de borrado automático activa. De lo contrario es posible que su archivo ya no esté en esta carpeta. Esto aplica para Windows y Mac OS. Desde su Recycle Bin localice el nombre del archivo eliminado. De clic derecho y elige a la opción sacar del basurero o restaurar. Cualquiera de las dos es usualmente la que usted verá en este tipo de procedimientos. A continuación revise la carpeta de destino donde el archivo solía estar antes de ser borrado para constatarse de que el proceso ha sido realizado exitosamente. En dispositivos tipo Android es posible recuperar archivos como PDF, DOCS, TXT, TXT, etcétera, que se han eliminado desde la papelera de reciclaje. Contrario a lo que sucede con los elementos multimedia que permanecen 30 días en esta carpeta, usted contará con 15 días para restaurar información desde esta ubicación. Los pasos a seguir serán los siguientes. Acceda a mis archivos, pulse sobre los tres puntos de la parte superior derecha y seleccione papelera, marque todos aquellos elementos que desee recuperar y pulse en la opción restaurar. Una vez hecho esto hará que regresen a su ubicación original, como si nada hubiese pasado. En Windows PC use los comandos control más Z, estos comandos suelen sacarle del apuro, sobre todo cuando elimina un archivo por accidente pero se da cuenta de inmediato. La eficiencia de esta opción dependerá del tiempo transcurrido desde que fue eliminado el archivo. Si han pasado pocos segundos o minutos después de haber borrado información y usted no ha cerrado sesión o apagado su equipo, es muy probable que pueda anular la acción de eliminar. Pasos para recuperar sus archivos borrados. Presione simultáneamente los comandos control y la letra Z inmediatamente después de haber borrado accidentalmente un archivo. También puede dirigirse a la carpeta en donde se encontraba su archivo, dar clic derecho y elegir la opción deshacer eliminar.